Siempre le pasa lo mismo al presidente de la Comunidad de Madrid, yo ya lo he visto con ODA anteriores y luego evidentemente no. Sí que es verdad que los periodistas siempre vais hacia el futuro, evidentemente, entonces ya queréis ver los relevos, cómo van a acabar las cosas más adelante, ya veis quiénes son los sustitutos de... No ha terminado de presentar una persona y ya le preguntáis si va a hacerlo por segunda, pero los tiempos en política luego son otros. En política luego todo puede cambiar en cualquier momento, entonces hacer planes a futuro es innecesario, porque luego nunca se cumple.